Navega por las increíbles páginas de los Salmos en la Biblia. Un encuentro con tu Creador. Ahora mismo, descubramos las gemas preciosas contenidas en este libro que se inspira en el profundo amor de Dios por nosotros. Un viaje por el perdón, el clamor, la alabanza y el júbilo. Bienvenido a Un Encuentro con tu Creador. Un Encuentro con tu Creador Dios sea más intimidante de lo que realmente es. El poder de ella no puede ser conocido completamente, porque es infinita. Y apropiadamente hablando, no tiene límite. Sin importar cuán feroz sea, en la tierra o en el infierno, Dios puede soportarla más. Cada cosa en Dios es la más perfecta en su tipo. Por lo mismo, ninguna ira es tan feroz como la suya. Oh pecador, ¿cómo concibes que podrás soportar esa ira que te despedazará? ¿Y te triturará hasta hacerte polvo? La historia de las dos osas que despedazaron a los jovencitos de Betel es horrible. Pero la fuerza conjunta de la rabia de los leones, leopardos y osas por sus cachorros no es suficiente para darnos ni una débil muestra de la ira de Dios. La escritura enseña que la ira de Dios sobre los hombres malvados es espantosa más allá de todo lo que podamos concebir. Así como es poco lo que conocemos de Dios y así como es poco lo que conocemos y podemos concebir de su poder y su grandeza, así también es poco lo que podemos saber y concebir de lo espantoso de su ira. Y por lo tanto, no hay razón para suponer que la definamos más allá de lo que es. Por el contrario, tenemos razón para exponer que habiendo dicho nuestra máxima expresión y pensando nuestra máxima idea, todo lo que hemos dicho y pensado es sólo una tenue sombra de la realidad. Se nos ha enseñado que la recompensa de los santos va más allá de lo que podemos escribir y concebir. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, podemos suponer racionalmente que el castigo de los malvados será inimaginablemente aterrador. Te espero mañana en un nuevo encuentro con tu Creador. Este viaje nos dejó grandes lecciones de amor. Volveremos a embarcar mañana, cuando abordemos y tengamos ¡Un encuentro con tu Creador! Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!